hacer la escena, pero como que nos leemos porque yo ya puedo pensar o saber por dónde ella iba a llevar la escena. No regrese porque era la tóxica más divertida y querida de la serie. Talia Salas va a regresar y va a regresar triunfante. Si lo dice la bruja, va a quedar. Eric Guerrera sabe que en el fondo del sitio puede pasar de todo. Ahora su personaje, Joel González, anda muy entusiasmado con Daria, la madre de Kimberly, y hasta piensa en sentar cabeza. Esto está re quechichiche, ¿má? Demasiado. Ahora, tú pagaste la salchipapa, yo pongo los picarones, es lo justo. Está bien, me gusta tu lógica. Yo la próxima te invito a la chafadenita, ¿cómo sabías que me gustaba? Yo leo la mente, ¿más bien? Trínate eso para que llegues a tu chamba, ¿no? ¿Mi chamba? Ah, ya no llego, ya. Ya perdí el día. ¿Hala bien? No, a mí me encantan los picarones. Comiendo. No vas a ir a tu chamba, entonces, ¿para dónde te dejarlo? Ah, tú dirás. Yo ya perdí el día. Así que soy frío. Esto es diferente. Mirá, si Dalila ve que salimos así, en familia, va a tomar otro interés, pe. Va a ver que es en serio. Maña. ¿Qué, te interesa de verdad? Sí, me interesa. Pienso que es perfecta. Es más, es fácil. Me puedo plantar también, pero... Ya, Manu, pero solamente vamos a salir una vez, ¿ah? Después tú sigues solo. Ay, ay, ay. Gracias, manito. Ese es mi perrito flaco. Gracias. Es una mujer aventada, pues sabe lo que quiere, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que a él de repente le gusta eso, pues, ¿no? Así nomás no le toca que una flaca se le lance, pues, ¿no? Acá la gente es chacotera, así que, bueno, ella también está adentrando rápido al juego. Se ha roto el hielo rápido y se le ha dado la confianza, ¿no? Aparte ya ella también ya maneja, maneja eso, ¿no? Pero, bueno, yo la conozco, pues, de bastante tiempo, siempre también la he mirado. Sin embargo, el actor no descarta que Andrea Aguirre, el personaje que hace Natalia Salas, pueda retornar a la serie. El ERA se sorprendió al ver que esta única escena se volvió tendencia en redes sociales. Aguirre y del Prado Comunicación Integral y Redes. Si es cliente nuevo, marque uno. Si es un cliente que trabaja con nosotros, marque dos. Si es acreedor, espere en línea por tiempo indefinido. ¿Andrea? ¿Joel? Oh, por Dios. ¿Eres tú? Ah, Fe, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Ah, yo, yo, bien. ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, Fe? ¿Qué es tu vida? No puedo creer que me llames después de, ¿qué? ¿Nueve años? ¿Pero qué te has creído para llamarme hoy en pedazo de bicho insensible? ¿Ah? Yo era una chica normal y saludable de la mente antes de conocerte a ti. ¡Tú me volviste tóxica! ¿Sabes qué? No quiero que me llames cuelga y voy a hacer como que esta llamada nunca pasó. Olvida mi cara, mi nombre y pega la vuelta. ¿Quieres? Nos encontramos aquí en el maquillaje. Yo había terminado de grabar y ella justo llegaba para hacer la escena, ¿no? Pero como que nos leemos porque yo ya puedo pensar o saber por dónde ella iba a llevar la escena, ¿no? Porque en realidad la que hablaba mucho más era ella y ahí está, está bailada la cosa, ¿no? O sea, pareciera que hemos estado de verdad hablando por teléfono, pero no ha sido así. Pero ahí está la química, la química presente, ¿no? Y eso, eso motiva y como dices, o sea, no solamente a mí, la gente quiere que regrese. Está más recargada también, esa loquita, ¿no? Está más loca, más que más, ¿no? Intensa, ¿no? Que no, que por aquí, que por allá, lo choté. Después, Joel, le he pensado bien. O sea, en esta ocasión Joel es el que se espanta ahora, ¿no? Y le corta y no dice descartada, ¿no? Pero de repente se les ocurre que venga a tocar la puerta y ahora tenemos Natalia y Andrea Parrato, ¿no? Eso sería buenísimo, ¿no? Así también destacó el trabajo de Jorge Guerra, Jaimito, quien viene demostrando su gran talento. Bueno, en principio no sabíamos que era un actor muy, muy capaz, ¿no? Que era cuestión de irle dando tiempo y ya se ha ganado el cariño de la gente, ¿no? No solamente en la comedia, sino en un poco en todo, porque su personaje tiene matices muy, muy interesantes y Jorgito los maneja muy bien, ¿no? Los maneja muy bien y también tiene muy buena química con Karime, ¿no? Creo que funciona muy bien, funciona, ¿no? Son de esas parejas que tú ves en pantalla y te emociona. ¿Y la Kimber? La Kimber está loca, ¿sabes? La Kimber es media Andrea, ¿no? Sí, pobre mi hermano. Es una chiquita, ¿no? Sí, pobre mi hermano, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Se quedará con ella o no? Pero siempre está ahí molestándolo, molestándolo, ¿no? No lo voy a estar tranquilo. No lo voy a estar tranquilo. Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sería chévere, pues, que regrese el personaje de Andrea, ¿no? Poco a poco, creo que los que pasaron por ahí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!